...está en nuestro estudio de la Ciudad de México, SNN, Clara Luz Álvarez, que es experta y consultora en tecnologías de la información y telecomunicaciones. Gracias, Clara Luz, por estar aquí. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Está en la N telefónica de este programa Irene Levy. Gracias, Irene, y como presidenta de Observatel, profesora de la Universidad Iberoamericana y experta en la materia. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida. Gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, Clara. Buenas noches. A las dos, gracias. Estamos conversando en un momento de enorme tensión en México en el tema de las telecomunicaciones. Como se sabe, el año pasado fue aprobada una reforma constitucional en esta materia. En estos momentos se está discutiendo y procesando en el Congreso el conjunto de leyes secundarias para ser aplicable la reforma constitucional. Y bueno, hay un conjunto de cosas y grandes, grandes intereses, como suele pasar con el mundo de las telecomunicaciones, que van en juego. En este contexto es que se dieron a conocer, se dio a conocer una grabación de una llamada telefónica de la hoy legisladora y diputada del PRD, Purificación Carpinteiro, conversando con un ex ejecutivo de Telefónica, y bueno, pues está la legisladora planteando la idea de un negocio en torno precisamente a las nuevas reglas del juego en las telecomunicaciones. Esto ha desatado un escándalo en México. Ella ha expresado públicamente un conjunto de planteamientos y ha hecho una comunicación última, de la cual hacemos referencia para iniciar esta conversación. Dice este comunicado de Purificación Carpinteiro, a raíz de la divulgación de esta llamada, que de acuerdo con el comunicado de prensa del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y con el único interés de no enturbiar el proceso de debate, discusión y votación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, he decidido, dice la diputada, excusarme de participar en este proceso. Esta no es la primera vez que alguien intenta amedrentarme o desprestigiarme con grabaciones de orígenes cuestionables, por lo que a mis detractores contesto no, no veo en dónde está el conflicto de interés. Recalco lo que sostuve el día de ayer, a diferencia de muchos defensores políticos de un sector de comunicaciones sin monopolios, yo sí estoy dispuesta a generar competencia en el sector, tanto en la ley como en la práctica. Aclaro que en la actualidad no tengo ningún vínculo comercial ni de negocios en el área de telecomunicaciones, e insisto que no es un error pensar en las aplicaciones de la ley en negocios futuros que tienen que ver con telecomunicaciones. Lo que es un delito es legislar para favorecer solo a unos y no a todos los mexicanos. Vuelve a exhortar a los legisladores de la llamada telebancada a que la acompañen a mirar desde la barrera este proceso histórico, a que pongan a México en el papel preponderante y no a los medios que les mandan y les pagan, a que no teman en aceptar que no son imparciales y neutrales. Recalca, dice Purificación Carpinteiro, de nueva cuenta que lo que importa en temas de telecomunicaciones es México y la cruzada para que los monopolios televisivos de televisión de cable, de telefonía, de telefonía móvil y de internet se erradiquen. Y termina Purificación Carpinteiro Calderón con una cita de Churchill diciendo, aunque este posiblemente no sea el final y ni siquiera sea el comienzo del final, probablemente sea el fin del comienzo. Hasta pronto, dice Purificación Carpinteiro, que anuncia de esta manera que se aparta del debate, de la discusión en el proceso de las reformas secundarias en materia de telecomunicaciones. Pues ese es el contexto, además de la postura que se ha hecho por parte del PRD, además de la propia postura que emitió públicamente el empresario con el que comunicó precisamente ese interés Purificación Carpinteiro. Bueno, pues en resumen, Irene Levy es parte del panorama de lo que se está viviendo, como hemos dicho desde hace ya varias horas en una charla contigo, horas y días de definiciones importantes en la materia. ¿Qué balance puedes hacer, Irene Levy, de todo este contexto? Sí, también, bueno, pues precisamente lo que estamos viendo es una llamada de atención, de que se acerca, ¿no?, de que esta es la última llamada, como en el teatro, la última llamada y que pareciera ser que ya está por cocinarse, o por terminar de cocinarse el dictamen para aprobar una ley secundaria en materia de telecomunicaciones. Y lo digo porque de alguna manera el momento en el que surge esta revelación tratándose de un audio del 25 de mayo, bueno, pues en el momento este en el que surge la grabación y que se da a conocer públicamente, pues se ve, es un momento trascendente porque ya se está cocinando o ya se está por aprobar el dictamen. ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo diría que vale la pena desglosar un poquito lo que estamos viendo. Por un lado, tenemos a una diputada que claramente está intentando planear un negocio con otra persona del sector de telecomunicaciones y que en mi opinión, pues desde luego es algo indebido. Un legislador que está confeccionando una ley en materia de telecomunicaciones, pues no pareciera ser muy ético lanzarse a hacer un negocio en la misma materia en la que está confeccionando la ley. Entonces, en este punto me parece oportuno y aplaudo, digamos, la decisión de purificación de abstenerse de seguir en el debate por dos razones. Uno, porque, bueno, ella en lo personal así lo consideró. Y segundo, porque ya, digamos, los buenos, muy buenos argumentos que ella tiene en este tema, porque es muy conocedora, estos argumentos en su voz, después de que vemos que está pasando, pues probablemente hubieran demeritado y hubieran perdido peso. Y entonces se hubiera entorpecido el proceso que nos queda. Que en realidad, Carmen, pues también hay que decirlo, el proceso que nos queda, Carmen, es muy poco ya. Pareciera que lo que se tenía que cocinar ya está cocinado y lo que se tenía que terminar de hacer en la legislación secundaria ya está hecho. Entonces, en este sentido, me parece que, por un lado, la posición de la legisladora al decidir excusarse de seguir en el debate es muy buena. Y sí, considero que no fue bueno, digamos, que un legislador, no es bueno que un legislador esté metido en negocios de los asuntos que ellos mismos están viendo como legisladores. Ojalá sirva esto de andamio para que los legisladores puedan emitir alguna normatividad para que sean más transparentes y que rindan cuentas de todos los asuntos en los que están metidos, no nada más purificación, lo que no la salva, digamos, de este error, en mi opinión. Pero sí sería muy bueno que todos estuvieran en una dinámica de rendición de cuentas y de transparencia de todo lo que están haciendo, ¿no? Y por otro lado, no distraer la atención de lo verdaderamente importante, ¿no? Que es algo está pasando, que se da a conocer la grabación de purificación, algo está pasando en materia de telecomunicaciones. Bueno, aprovechemos eso y volteemos a ver qué es lo que está sucediendo atrás de bambalinas. Y tenemos que atrás de bambalinas... Primero, a alguien le interesa desacreditar la voz de purificación, que desde luego, repito, tiene mucho que platicarse en materia ética, pero creo que no es el punto más importante. Pero a alguien le interesa desacreditar su voz y algo está pasando que no nos dan a conocer cuáles son las negociaciones con el punto y coma de la legislación secundaria. ¿Qué está negociando el PRD? ¿Qué está negociando el PAN? ¿Y qué está negociando el PRI tras bambalinas? ¿Y qué es esto que se perfila como un periodo extraordinario el 3 y 4 de julio, me parece que será? Y que pareciera que ya había un dictamen, porque si no, no puede haber periodo extraordinario. Un dictamen que no conocemos, que no sabemos, no nos han dicho hacia dónde van las negociaciones, si se aceptaron algunas ideas del PAN y del PRD o no. Entonces, yo creo que lo verdaderamente importante, Carmen, está ahí. Efectivamente, nos levanta alerta esta actitud de una legisladora, desafortunada actitud de intentar hacer negocios, pero creo que lo verdaderamente importante está tras bambalinas. Y bueno, aprovechemos esta alerta para volver a ver lo que está atrás de todo esto. Pues ni más ni menos, Irene Levy, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y estaremos en contacto y en comunicación contigo. Gracias por estar en el programa. Al contrario, Carmen, gracias. Un abrazo a ti y un abrazo a Clara Luz. Igualmente, gracias, Irene Levy. Volvemos en un momento más para escuchar a Clara Luz Álvarez en nuestro estudio. Bueno, pues sí, ese es el... Me envié, ¿no?, con una fuerza de reestructura, con un canal de distribución, estilo... Yo lo estoy pensando, como nadie me lo está proponiendo, yo estoy diciendo que lo hagamos. Bueno, regresamos en esta mesa en CNN con Irene Levy, que escuchamos hace un momento, y con Clara Luz Álvarez, que se queda en el estudio de la Ciudad de México. Bueno, ya se analizó el caso de purificación carpinteiro con toda su dimensión, evidentemente. Esto que sucede en un momento preciso donde está ocurriendo algo muy relevante de definiciones para las leyes secundarias. Clara Luz Álvarez, ¿qué se está jugando en nuestro país con el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión? La llamada queda ubicada en este contexto. Ya se analizó la llamada. ¿Qué se juega? ¿Qué está en ese momento? Se juega todo lo que podamos imaginar. Si lo vemos desde la perspectiva del ciudadano de a pie, se están jugando nuestras propias libertades fundamentales. En la iniciativa, como ha estado con sus refilones, tiene elementos que permiten a las instancias de seguridad que incluyen el CISEN, la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y demás, poder decir que geolocalicen, que ubiquen dónde está un equipo por razones de inteligencia. Y razones de inteligencia puede ser cualquier cosa de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional, porque ahí dice que es cualquier recopilación de información económica, social o política para tomar decisiones de seguridad nacional. Ello quiere decir que hay una serie de elementos que permitirían regresar a un Estado autoritario. Eso nos afecta a todos como ciudadanos, porque no podemos confiar en el que el gobierno va a ser un buen padre de familia. No, la Constitución, las leyes se hicieron para proteger a los gobernados del poder político, no al revés. Esa es una perspectiva muy alarmante. Pero hay otra, que quizás sea la más grave. En México hay, básicamente, a nivel televisión abierta, hay casi un monopolio en la formación de la opinión pública. Y la formación de la opinión pública está vinculada estrechamente con la calidad de la democracia. Como ejemplo, en Argentina decidieron que se tendría que vender y hacer más chico el grupo Clarín, que es un equivalente a grupo Televisa. Y la Corte Suprema lo ratificó como una medida idónea. En Argentina decidieron que nadie podía tener ese monopolio de formación de opinión pública y tampoco tener tal incidencia en la formación de la cultura. Si nos vamos a eso, lo que hoy se está discutiendo en nuestro país es la no existencia de verdaderos medios públicos y verdaderos medios de uso social. Y me explico un poco. Van a estar las televisoras comerciales, tienen su lugar, tienen su audiencia y está bien. Pero una democracia necesita que haya otros espacios donde haya voces diversas. México está hecho de muchos Méxicos. Lo que necesitamos es que den espacio a una pluralidad de voces, a las voces de la minoría. Aquellas que no generan rating ni generan que los anunciantes quieran invertir en su publicidad. Y eso es lo que hoy se está limitando. La reforma constitucional previó que estos medios públicos, que no son voceros de los gobiernos en turno, como los actuales medios gestionados por los gobiernos federal y estatal, esos medios públicos, la reforma constitucional, nos dijo que iban a tener una serie de características de independencia editorial, participación ciudadana, gestión autónoma de recursos. Y cuando vemos las iniciativas y los proyectos que han circulado, vemos que están muy acotaditos. Es decir, no queremos, queremos una democracia, pero una democracia tal que permita que las masas seamos controlables. Y eso ya no queremos en México. Es el México del siglo XXI. Hoy lo que está en juego es si vamos a construir una democracia en definitiva o si la democracia va a quedar en una democracia en construcción dominada por unos cuantos grupos de poder que tienen dominado a nivel opinión pública a través de la televisión, porque en México la mayoría de los mexicanos se siguen informados a través de la televisión. Y por otra parte están los llamados medios de uso social que pueden ser radios o televisoras comunitarias que no son competencia desleal, como le ha dicho la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, porque díganme cuál estación transmite en lenguas indígenas o cuáles estaciones están compitiendo con esas radios comunitarias que tienen una función social y que dan voz a la ciudadanía, a la gente de a pie. Eso no existe, pero dicen que es una competencia desleal. Y entonces les prohíben tener ingresos por publicidad, contrario a lo que ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un asunto precisamente de radios comunitarias, donde ratificó que esas radios comunitarias tienen derecho a tener ingresos por publicidad. Y eso mismo está ratificado por los estándares para la libertad de expresión en radiodifusión de 2010 de la Relatoría de la Organización de Estados Americanos, donde expresamente dicen estos medios comunitarios deben de percibir ingresos incluyendo publicidad. Todo este escenario se ve menoscabado. Hay tantos escándalos que nos distraen que no nos permiten ver que lo verdaderamente importante no son las licitaciones de nuevas cadenas de televisión comercial, sino que existieran en México verdaderos medios públicos y verdaderos medios de uso social. Pero sin quitarle importancia al tema también de las licitaciones de la tercera cadena o cuarta cadena de televisión digital, independientemente de que tú le pones foco desde luego a eso, también queda la pregunta en el otro terreno de lo que dices de qué se está cocinando precisamente para contraponer un tipo de competencia en la televisión ahora que se digitalice el país. Pero déjenles pongo por qué no creo que eso vaya a cambiar el mundo. ¿Tú crees que no va a cambiar el mundo? La licitación de estas nuevas cadenas de televisión comercial determina que se va a decidir al ganador por dos criterios, uno económico y uno de cobertura. Pero en cuanto al contenido que deben de tener estos medios de televisión comercial, simplemente piden una descripción que alguien válidamente puede decir yo voy a poner telenovelas todo el día, voy a poner talk shows tipo Laura Bosso todo el día. ¿Y saben qué puede hacer el Instituto Federal de Telecomunicaciones? Nada, porque no existe un solo punto que se le dé eso de contenido. Entonces puede ser que sea Televisa, TV Azteca, Cadena 3, Cadena 4 o lo que fuere, pero no existe una diversidad. O sea, lo único que están haciendo es permitir que haya dos nuevos competidores, pero eso no implica que vaya a haber una pluralidad de información. En la radio es distinta, pero en la televisión no existe un solo criterio que pueda dar, por ejemplo, bueno, va a ser una cadena de puros noticiarios. A esa le damos más punto que si me vas a poner programas de talk shows. Entonces no existe eso. Entonces, ¿de qué manera puede eso beneficiar al país? A mí me parece que eso no va a cambiar, es una opinión muy personal, sí lo tiene que seguir el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero no creo que sea el camino. O sea, México debió de haber apostado más bien a la banda ancha y no estar tan enfocado y enfranjizcado a ver quién puede competir en telenovelas y en talk shows con Televisa y TV Azteca. Clara Luz Álvarez, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación sobre lo que está pasando en México en materia de telecomunicaciones, radio difusión, las leyes secundarias y todo lo demás. Volvemos. Bueno, Clara Luz Álvarez, entramos en la parte final de las cosas que están en juego en este momento o que se están por saber y definir. Está un eje principal que tiene que ver con esta figura que se construyó en México para la legislación en materia de monopolios o dominancias, preponderancia, que aplicará, y desde luego hay muchas razones para que aplique en el gigante del grupo de Slim, pero queda el tema de la televisión abierta y la televisión de paga. ¿Cómo va a funcionar aquello? Bueno, ese es un temazo. ¿Por qué? La reforma constitucional dice en un párrafo aquel que tenga 50% o más de participación nacional en el sector de telecomunicaciones y de radio difusión será preponderante. Párrafo siguiente. Se determinará aquel que sea preponderante en los servicios de telecomunicaciones y radio difusión. Pero las consecuencias son totalmente diferentes si uno toma sector o servicio. Si hablamos del sector de radio difusión, incluye a la televisión abierta y a la radio abierta. Y probablemente si consideramos todo el paquete, Televisa no sea preponderante, no tenga el 50%. Si lo consideramos por servicio, evidentemente Televisa es preponderante en televisión abierta y también es preponderante en televisión de paga, por servicio. Si es por sector, probablemente ni en televisión abierta, a pesar de que el Instituto Federal de Telecomunicaciones dijo, si bien es cierto que el sector de radio difusión es radio y televisión abierta, no voy a considerar a radio abierta porque ese es distinto sector, es distinto mercado. Y entonces eres preponderante por televisión abierta. Pero no quiso decir que Televisa es preponderante en televisión de paga. Entonces las consecuencias son muy distintas. Si en la ley secundaria se incorpora que la preponderancia es por servicio, implicará que Televisa sea dominante en televisión abierta y televisión de paga. Y debemos de decir que los contenidos audiovisuales, los programas, es un mercado de dos vías que están estrechamente vinculadas a la televisión abierta y la televisión de paga. No se puede ver uno sin el otro. Por ejemplo, si se le dice a Televisa, en televisión abierta, no puedes adquirir en exclusiva los partidos de los mundiales, bueno, normalmente quien adquiere esos servicios es Sky, que es de televisión de paga. Y Sky puede decir, bueno, a mí no me pusieron ninguna medida. Entonces vemos que lo que hoy se está discutiendo, que parece un juego de palabras, sector servicio, marca toda la diferencia. Y en otras cosas, hay medidas que se deben de imponer para controlar ese poder tan desbordante que tienen estos grupos de poder. Y esas medidas, en el caso de televisión abierta, son totalmente ineficaces, que compartan infraestructura, pero técnicamente eso va a ser casi imposible. Que tengan su publicidad, se diga cuáles son los términos y condiciones, de manera abierta. Bueno, ¿y qué pasa cuando discriminan y a alguien que quiere promover el consumo del agua potable le dicen que no hay espacio? Porque sus grandes anunciantes son la Coca-Cola o cualquier otra empresa de alto contenido calórico. Entonces vemos que no hay medidas. ¿Por qué no se le puso a Televisa que tuviera que incluir un noticiero producido por periodistas independientes? Eso hubiera generado pluralidad. Sin embargo, esas medidas que impusieron tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones como la que está en los textos que circulan de la ley secundaria, no son eficaces para que este país pueda mejorar en cuanto al derecho a la información a través de la televisión. Claraluz Álvarez, estamos muy cerca de saber exactamente cómo quedan las cosas porque se ha anunciado un periodo extraordinario. En los próximos días no queda públicamente sabido con qué dictamen, con qué elemento legislativo. ¿Hacia dónde se conduce todo? Bueno, en primer es el oscurantismo total. O sea, es una falta de respeto, una discusión a puerta cerrada, negociando con quien ellos quieren renegociar y no de frente a la sociedad civil. ¿A dónde se define? Es una moneda al aire. ¿Circulan los borradores por aquí y por allá? Hay otra pregunta. ¿Seguirá siendo la Secretaría de Gobernación el vigilante de los contenidos como si estuviéramos en el siglo pasado? ¿Dónde va a quedar esto? No se sabe. En un principio todos pensábamos que habían cosas que eran tan irrazonables de la iniciativa del presidente Peña Nieto que nada más las habían puesto para quitarlas. Sin embargo, las seguimos viendo reiteradamente en estos borradores. Estamos a momentos de definir algo histórico. O sea, no es cosa menor que en este momento la sociedad civil también estemos protestando, que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal haya hecho un llamado enérgico por la violación de derechos humanos de esta iniciativa. ¿Dónde va a quedar? Esa es la gran interrogante. México está perdiendo una oportunidad histórica para realmente generar pluralidad, que escuchar varias voces y también competencia. Me parece que el gran ausente en esta discusión ha sido el interés general y la ciudadanía. Pues tú lo has dicho, Clara Luz Álvarez, seguiremos abriendo los espacios posibles en un tema muy importante y en un momento histórico, como lo has dicho. Gracias por estar aquí para conversar. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Seguiremos, desde luego, en el tema. Pásenla. Grupo Televisa y Grupo Carso fueron declarados agentes preponderantes por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. El órgano autónomo impuso medidas regulatorias a las dos empresas en un intento por fomentar la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Televisa tendrá que compartir su infraestructura con terceros y ya no podrá comprar los derechos exclusivos de ciertos espectáculos como los partidos de fútbol y Juegos Olímpicos. América Móvil también fue declarado preponderante. Grupo Carso e Imbursa han declarado que van a analizar la resolución del Instituto y los impactos que pueda tener esta decisión. Sobre este tema, hace unos minutos conversé con Alexander Elvitar, investigador del CIDE, especializado en materia de regulación y competencia. Aquí lo que nos dijo. La preponderancia es una norma que entra en la reforma constitucional que acaba de ser aprobada el año pasado, a mediados del año pasado, en la cual el IFT es dotado a la facultad de determinar operadores que tengan el 50% más de dominanza dentro de un sector económico. En este caso particular se refiere a dos sectores, uno de radiodifusión y el otro sector es telecomunicaciones. No conozco exactamente los criterios que utilizaron para determinar el 50%, pero ese es, digamos, el criterio que aparece constitucionalmente y que así lo ha elaborado el IFT. La preponderancia surge un poco de la frustración que han tenido los agentes reguladores de tratar de introducir un fenómeno que se llama la competencia, ¿no? Algo que nos cuesta mucho digerir. Y eso es, no sé, es un símil muy bonito que yo he encontrado, que es, ¿qué pasa cuando tu computadora se congela? La resetea, ¿no? Es decir, básicamente el término preponderancia es el mecanismo por el cual encontraron los legisladores y el Estado mexicano de hacer un reset del mercado de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México. ¿Por esta concentración o hiperconcentración de...? De actividad en un sector. Ya sea radiodifusión. Sí, particularmente el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión tiene una naturaleza que la hace muy difícil para que se cree competencia, ¿ok? De hecho, tradicionalmente se le llamaban monopolios naturales, ¿ok? En el sentido de que tú lo que tienes son redes, ¿ok? Entonces, las redes, la gente quiere pertenecer a las redes más grandes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú eres miembro de una red y un teléfono, a él te gustaría estar dentro de esa red, ¿ok? Este... Y surge en el problema de los estándares es decir, ¿cómo te comunicas con otras redes? Una vez que tú tienes esa red, el operador de esa red es como una especie monopolista dentro de esa red, es dominante dentro de esa red. Entonces, los reguladores saben que los consumidores y eso es natural desean comunicarse con otras redes. Ahí es donde empiezan los problemas. ¿Por qué? Porque los dueños de esas redes no quieren quieren tener, mantener su poder, su dominancia dentro de la red que mantienen. Les es difícil comunicarse con otros, ponen barreras a la entrada, entonces es difícil introducir la competencia. Esa es la razón por la cual tenemos un agente regulador o lo que se llama un regulador ex-ante, en este caso el IFT, antes la COFETEL, que se encargaba de enseñar los incentivos para que surgiera la competencia en ese sector. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Ya estamos aquí los cuatro integrantes de primer plano y bueno, pues es inevitable porque sigue en la agenda nacional la pelea entre dos grandes monopolios. Por un lado, el de la televisión y por otro lado, el de la telefonía celular y desde luego la telefonía móvil. Y bueno, pues parte de la población, aquella que está siguiendo este tema, pero yo se los propongo a ustedes, ya está confundida porque vemos todos los días desplegados en los periódicos, entrevistas, documentos, en donde un monopolio acusa al otro de que ha sido favorecido en la ley y que el que escribe el desplegado o el que da la entrevista ha sido perjudicado. El caso es que, pues ya no sabemos si el consumidor realmente, como nos habían dicho, está en el centro de estas reformas y hay una gran confusión sobre si hay un tratamiento para usar el mismo lenguaje de la ley de telecomunicaciones asimétrico entre estos dos monopolios, el de la televisión y el de la telefonía. No sé cómo ven ustedes cómo está desarrollándose esta discusión porque por una parte vemos que, por ejemplo, la larga distancia nacional que nos habían prometido que ya no se iba a cobrar, ahora va a ser, pero dentro de tres años, en el caso de teléfonos de México, pero en el caso de la televisión también vemos otras cosas en donde no tocan los intereses como, por ejemplo, que se van a quedar con todo el espectro gratuitamente ahora que se abra esto. Entonces, hay luces y sombras para los dos monopolios y uno se pregunta en dónde acabará esto porque ya cuando menos dos de los partidos de oposición dijeron que van a sacar sus iniciativas de ley o bien van a votar en contra. Ha sido muy confusa la reacción de los partidos. Primero salieron Cecilia Romero y Zambrano diciendo no pasa esta ley y los coronados parlamentarios del PAN dijeron no, sí va a pasar porque nos parece bueno. Después dijo la presidenta del PAN que donde había dicho digo, digo, Diego y ya no sabemos en qué va. Y se han confundido mucho porque hay muchos temas. Más tienes un PAN que está a favor, Javier Lozano, y tienes un PAN, el otro Javier, que está absolutamente en contra y dijo que iba a trabajar con Cuauhtémoc Cárdenas para ir en contra de esas reformas. Yo lo que no creo que nuestro auditorio, yo no sé si ustedes lo tienen muy claro, yo por lo menos no, es exactamente qué es lo más importante en esta reforma. Se juntan por un lado los asuntos de telecomunicaciones con los de radiodifusión, que eran dos materias, se trataban en leyes separadas, ahora se tratan en un mismo ámbito. Y esto impide a muchos ubicarse, es decir, por un lado dices, le vamos a quitar al grupo de Slim un montón de cosas y le vamos a impedir que entre a televisión por ser grupo preponderante, por lo menos en dos años no va a poder entrar, con lo cual, pues cualquiera que lea esto de fuera le viene de maravilla la televisa que el otro grandote no entre a competir. Por el otro lado están las medidas estas de preponderancia que ahora han sido cuestionadas en tribunales y la verdad es que no está muy claro el tema para la inmensa mayoría. Yo lo que he hecho en falta y aquí dejo el comentario es que el espíritu original de la reforma constitucional que hizo que los partidos políticos hicieran un esfuerzo enorme de convergencia para objetivar el interés público y garantizar el derecho del consumidor se ha diluido completamente y cada quien está jalando para una parroquia y tratar de sacarle alguna rentabilidad olvidándose del espíritu original que es proveer más baratos los servicios y en mejor calidad por supuesto más variedad al consumidor final. Leonardo y si el espíritu original no era ese supongamos supongamos el espíritu original era lo que estamos viendo ahora primero unas leyes generales que legitiman al gobierno a Peña Nieto al pacto por México y da la impresión en esos primeros momentos que viene algo fundamental que va a cambiar al país pero a lo mejor no era ese el espíritu sino era no cambiar dando la apariencia de cambiar y en un momento estratégico en este nos juntan todas las leyes secundarias que son un montón pueden ser cientos en donde nadie casi me sospecho que ni los legisladores las van a entender pero la idea era primero grandes líneas todos de acuerdo bueno casi todos de acuerdo esto va para bien vamos ahora a tener competencia bajarán los precios esto es la modernidad y en el momento de la letra chiquita entonces juntamos todas son tantas las leyes secundarias que nadie tiene la capacidad de entender que está pasando salvo los especialistas en cada rama y esos especialistas en buena medida están dentro del gobierno ellos están haciendo la letra pequeñita y me sospecho es una posibilidad espero equivocarme y me estaré yo encantado de equivocarme de que el espíritu es que no cambie nada aunque en realidad el espíritu al que te interesa de que no cambiaran las cosas sería del PRI porque las oposiciones han estado diciendo oigan no se trataba de eso hicimos efectivamente un esfuerzo de convergencia en la reforma constitucional porque se supone que las cosas iban a cambiar significativamente una reforma más estructural si ahora el gobierno que son los que redactan quizá en comunicación probablemente con los actores afectados sacan esto para casi no cambiar las cosas entonces podría uno decir lo que tú señalas en el caso del gobierno y en todo caso del PRI había otro punto que había sido muy controvertido en la cuestión de la ley de comunicación que era que si le iba a quitar elementos y dientes al IFETEL al órgano regulador que en principio también originalmente se había dicho que iba a tener mucha capacidad para realmente poner en orden a los órganos regulados a los actores regulados y que ahora en la ley secundaria parece mucho más chico mucho más limitado y que incluso hay cosas que se le ponen a gobernación todavía en contenidos y dicen claro en pláticas con el IFETEL sí pero las pláticas con el IFETEL ya no significa que el IFETEL tenga la capacidad de decisión sino a lo mejor solamente una consulta por ahí y las decisiones vuelven a quedar en el gobierno ahora sí que dando pasos atrás todavía el contenido de los programas y los lineamientos generales en manos de gobernación como hace 30 años y no es que más entonces ese es el punto también que había molestado a las oposiciones y la respuesta del PRI ha sido pues miren como ya estamos en ley secundaria si ustedes no van nosotros vamos con mayoría lo cual en términos de legalidad pues sí se cumpliría en términos estrictamente de la ley de lo que exige la ley se van con una mayoría junto con sus aliados el partido verde etcétera pero sí realmente en términos de legitimidad que a lo mejor ya no le interesa demasiado al PRI a estas alturas es decir oigan es que estas reformas estructurales no solamente requieren de la legalidad sino también de un buen margen de legitimidad lo cual implica que los actores de oposición o alguno de los dos a lo mejor no están de acuerdo en todas como se le ocurrir pero alguno de los dos vaya y diga vamos con ustedes porque la ley cumple lo básico de lo que habíamos platicado en la reforma constitucional pero si va el puro PRI con sus aliados sus aliados chiquitos el verde el panal entonces sí será de nueva cuenta un engaño pues a la ciudadanía a la sociedad yo espero que no sea un engaño y espero que en efecto chicharrón se te haga la boca Lorenzo y no sea el caso que esto fue un plan maquiavélico del PRI para decir a ver vamos a decir esto pero luego vamos para atrás en la letra chiquita porque además creo que le convendría al PRI que no fuera así los famosos poderes fácticos pues también restringen el poder no importa si está el PRD el PAN o el PRI en el poder y creo que tenemos razones para no ser tan pesimistas y subrayo la palabra tan porque sí hay cosas que nos dejaron con un palmo de narices pero también creo que tendríamos que reconocer que hay algunos avances la declaratoria de preponderancia de ambos actores como tales pero también podemos decir sí pero por ejemplo la televisión cerrada en donde Televisa o el sistema de televisión cerrada de Televisa también es preponderante ese lo dejaron vivo como lo de los canales que dijimos hace un rato y después en el caso de telecomunicaciones pues lo que pensábamos que iba a ser inmediato y cuando digo inmediato es que el próximo mes tú, yo y nuestros televidentes iban a ver un bajón en el internet en el precio del internet de una mejor calidad y etc pues no va a ocurrir y quizá tengamos que esperar algunos años pero en la parte económica en la parte de promover la competencia creo que la reforma la iniciativa de reforma que es en efecto muy compleja si avanza en buena parte de lo que prometía en términos de que va a haber mejores condiciones de competencia tanto en el lado de la televisión porque se van a licitar dos canales más van a tener que compartir infraestructura etc como en el lado de las telecomunicaciones porque pues la interconexión la va a tener que dar el señor Slim aunque esté muy enojado la va a tener que dar aparentemente a tasa cero entonces ahí hay una parte la parte política si me sorprende más porque uno Peña Nieto no ha cumplido con su promesa de la de crear este órgano autónomo para contenidos publicidad gubernamental etc simplemente la dejó de lado y como señala Crespo todo se queda no es que se lo den a gobernación todo se queda en gobernación y bueno pues vamos a tener así como un día nos dimos nos animamos a dar el paso de sacarlo de las cuestiones electorales bueno hay que darse el paso ya para sacarlo de la parte de censura que eso es lo que tiene que hacer digo eso es lo que ha hecho gobernación pero quizás algunas cuestiones no lo sé con detalle porque muchas de esas censuras tienen que ver con la clasificación de las películas el tipo de contenido no es necesariamente una censura así en el sentido más clásico esas funciones deben o no ir al órgano precisamente de federal de telecomunicaciones no lo sé pero son demasiados detalles yo creo que el gran asunto es si se ha perdido el centro de esta reforma que por un lado era a ver necesitamos darle servicios en mejores condiciones al usuario y tenemos que abrir la televisión un país que tiene efectivamente tan poca información política y tiene tan concentrado el poder de las televisoras necesita abrir eso yo no sé si en el detalle si debe haber defensores de las audiencias en los medios o si algunas funciones de gobernación quedan en RTC o no esté el centro del debate para mí los dos elementos principales y en muchos sentidos los partidos le dan la vuelta metiéndonos un montón de detalles son esos es decir nos vamos a pronunciar porque si queremos una televisión mucho más abierta y para eso yo creo que se tiene que democratizar la generación de contenidos que distintos organismos sociales puedan efectivamente subir a esos grandes espacios y no centrarnos en 102 años Slim va a poder entrar a la televisión que no es un asunto menor digo pero no olvidar el espíritu de la reforma y retomo lo que me preguntaba Lorenzo pues si eso hicieron el país va a seguir siendo el mismo de toda la vida se habrá invertido en tener una reforma es decir si la lógica es hagamos todo para que nada cambie en el ámbito de telecomunicaciones y esto no es una opinión nacional ni es una opinión mía es una opinión de la OCDE de todos los organismos que están viendo en México es el sector más concentrado que tiene México por tanto va a encontrar la lógica de la economía capitalista y es un sector tremendamente ineficiente porque da precios altos e impide que en términos generales y de paso no va a permitir cumplir la promesa presidencial de que todos tengamos derecho a la banda ancha aquí hay una cosa también muy importante y que sale ya del propio terreno de las telecomunicaciones el ciudadano promedio con este tipo de reformas simplemente no está en la posibilidad de entender tiene que trabajar sus ocho o más horas al día tiene que trasladarse de un lado a otro quien diablos del mexicano promedio va a estar viendo este concepto de preponderancia significa tal cosa mientras va en el metro y que querrá decir con estas nuevas definiciones no no les interesa no pueden interesar entonces para que sirven los partidos si los partidos son los encargados en principio de conectar al ciudadano con lo que se está haciendo con el gobierno están desconectadísimos cada quien está en su lugar y creo que no va a haber quien entienda en el ciudadano de a pie que están haciendo con las telecomunicaciones un punto rápidamente 10 segundos 10 segundos es que en realidad lo que avanza en televisión ya está quedando rezagado en comparación con el avance de las telecomunicaciones en general está quedando fragmentadas las audiencias cada vez más por internet tal vez el debate en términos de comunicaciones tendría que ser la conectividad más digo además en todo caso de las otras cuestiones porque para cuando ya esté abierta la televisión y todo eso ya realmente va a ser bastante relevante entonces tiene que ver todo como decía Leonardo Curcio hay que poner en el centro al ciudadano y al consumidor las dos fases de digamos de las personas que nos interesa cómo nos va económicamente y cómo nos podemos informar que nos va